Hola, bienvenido y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos la suerte de poder hablar con Xavier Arteche. Xavier es preparador físico en el Cineos y, bueno, digamos que sus corredores, sus entrenados, tienen, entre otras cosas, un Tour de Francia, un Giro de Italia o unos Juegos Olímpicos. Y es que Xavier es preparador de ciclistas como Egan Bernal o Richard Carapaz, entre otros superclases. Y, precisamente, un poco de esto le vamos a preguntar, de cómo es su trabajo en el equipo Ineos, cómo trabaja con su deportista, en qué indicadores o en qué marcadores se fija a la hora de entrenar, a qué cosas le da más importancia en la preparación física o cómo preparar vueltas por etapas, entre otras cosas. Así que, sin más, os dejo con la entrevista. Hola, Xavier. Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Bueno, pues, como te decía, el honor es mío. Desde luego que, oye, que compartas un poco de tu tiempo, que además, por lo que vemos, pues, es bastante importante o bastante escaso para los podcasts con nosotros. Y, bueno, la gente, imagino que ya te conoce, si no, bueno, lo digo yo, Xavier Alteche, preparador físico en Ineo. También ha sido preparador físico en otros equipos anteriormente, como Movistar, Caja Rural y Seguro Bilbao, ¿correcto? Así es, sí. Y ahora prepara a Bernard, ¿no? Egan, Carapaz y Castroviejo. Imagino que Freyle también. Sí, llevo en el equipo la preparación de siete ciclistas, ¿no? Los que has mencionado, Egan, Dani Martínez, Brandon Rivera, los colombianos, Richard Carapaz, el ecuatoriano, y luego a Omar Freyle, Jonathan Castroviejo y Carlos Rodríguez. Vale, si te parece, me gustaría empezar con una pregunta un poco más personal. Y es que me parece alucinante, ¿no?, cómo estás de, como diríamos, como Gulliver. Estabas hace poco, te vimos, en Colombia, luego en Ecuador, bueno, luego en España, luego en Ecuador, ahora en Hungría para empezar el giro. ¿Has calculado cuántos días pasas fuera de casa a lo largo de la temporada? No sé, más o menos yo creo que son unos 200 días, 180, 200 días que podemos estar fuera entre training camps y competiciones, ¿no? Es un poco, bueno, ya sabes que al final es importante estar en los momentos de entrenamiento más importantes y, por otro lado, en este equipo se considera que también es importante estar en las competiciones importantes de los líderes o, bueno, de los corredores más importantes que el preparador tenga, ¿no? En este caso, pues, bueno, últimamente, pues, me toca lidiar con algunos ciclistas con objetivos bastante altos. Entonces, pues, bueno, pues hay que estar un poco al pie del cañón, ¿no? Con corredores, sobre todo, como Egan o Richard, pues toca más un poco seguir la línea de trabajo que llevan de preparación hacia una grande vuelta. Y, al final, pues, bueno, pues, evidentemente, aunque cada vez me cueste más, pues ello requiere ciertos sacrificios, ¿no? Y, bueno, la verdad que esta última parte de la temporada, antes de llegar al giro, sí que ha sido bastante movidita, ¿no? Sí, me imagino que no todo el mundo va atrás para estar tantos días fuera de casa y no sé si tienes alguna forma de gestionarlo, de, no sé, de alguna forma de sentirte un poco más en una rutina, que no sea cada día un poco un caos. Bueno, es un poco caos, como dices, ¿no? Al final es hacer la maleta, deshacer la maleta casi a diario, ¿no? Quizás cuando estás en un training camp estás más tranquilo, estás 15 días, 20 días, 10 días, lo que sea, concentrado en el mismo hotel normalmente y, bueno, pues tienes un poco más tu espacio, ¿no? Aparte del entrenamiento, pues, por la tarde, charlas con los ciclistas, analizas datos, preparas el entrenamiento de los próximos días, hablas con los que están en casa, que igual tú estás en un training camp con ciertos corredores, pero también estás supervisando y preparando a los que están en otra parte del mundo, ¿no? Pero sí que las competiciones al final son bastante, bastante caóticas, ya que estás moviéndote mucho de aquí para allá y, bueno, todo ese trajín de viajes, de horas de coche, de autobús que no se ve por la televisión, pues es un poco lo que más, lo que más castiga, ¿no? Pero, bueno, al final es lo que llevo haciendo toda la vida, ¿no? Desde que dejé la bicicleta con 20 años, pues ya me metí en este mundillo de lleno, afortunadamente o desgraciadamente mi mujer me ha conocido así y así, pues, bueno, lo ha aceptado, me apoya, que es muy importante también, ¿no? Tener el apoyo de la gente de casa, que lo entienda, que no que lo entienda, sino que además te apoye, ¿no? Que, bueno, que es tu trabajo y que es parte del trabajo, pues es muy importante, ¿no? Si no, sería una carga extra y sería mucho más duro. Sin duda. Bueno, quería hacerte algunas preguntas de entrenamiento, pero también relacionado realmente con el entrenamiento. Es una cosa que a mí me parece ver a raíz de publicaciones que hacen tus deportistas y es que me da la sensación de que, gracias a estos viajes, quizá también, ¿no? Pero ves una relación, por ejemplo, tuya con, pues bueno, con Nega o con Richa o con cualquiera, como de un amigo íntimo más que de un entrenador con un cliente, ¿no? No sé si tú crees que esto ocurra así, o sea, si los consideras más amigos que deportistas y si crees que eso también mejora el proceso de entrenamiento o tiene algo que ver en el éxito que están teniendo. Bueno, precisamente justo hoy leía un poco un tuit que escribía Dan Loran, ¿no? El jefe de performance del equipo Bora, hablando sobre esto, ¿no? Que la línea que separa un poco del trabajo profesional y de la relación personal con el deportista, que es muy fina, ¿no? Y es así. Pero el entrenador siempre tiene que tener en cuenta que lo que buscamos es el rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que para buscar ese rendimiento a veces te toca hacer de amigo, te toca hacer ese trabajo psicológico, de apoyo mental, de, bueno, de que sepan que estás ahí, de que cualquier cosa que tú estás ahí para ayudar, para conseguir el mismo objetivo, para luchar contra las adversidades y, bueno, y generar sobre todo una relación de, en algunos casos, pues bueno, pues es de muchísima amistad, en otros casos al menos que sea de confianza, ¿no? Porque yo siempre digo que ya puedes ser el mejor preparador del mundo que si el deportista no confía en ti, no hay nada que hacer. Y es muy importante que exista esa relación de confianza entre el atleta y el entrenador, ¿no? Pero muchas otras veces toca no traspasar esa barrera, ¿no? Porque a veces es muy difícil decirle la verdad a un amigo. Y nosotros aquí nos toca hacer de buenos, pero nos toca hacer de malos. Si un deportista no está yendo en la dirección correcta, en el camino correcto, no está haciendo algo bien, hay que decirle la verdad, aunque le haga daño, al final estamos para ello. Entonces, sí, muchas veces, pues bueno, cuando hay una relación, pues bueno, estrecha, evidentemente no con genias de la misma manera con todos, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta tratarle simplemente como clientes, ¿no? Al final tengo X clientes que les entreno, hago los planes y no creo que tiene que ser así, ¿no? Porque al final en el rendimiento incluyen o influyen, mejor dicho, muchas cosas, ¿no? Y hay que entender la situación personal de cada uno, de dónde vienen, de cómo son, de los problemas o no problemas familiares que puedan tener, de ese entorno familiar, social, del ciclista, de sus inquietudes, de... Cada uno es diferente, ¿no? Entonces yo creo que cuando más conocemos al deportista, pues más podemos exprimirlo o al menos sacar lo mejor de sí para que pueda rendir, ¿no? De hecho, no sé si en el equipo habéis hecho algunas dinámicas o algunos tipos de actividades de dinámica social, lo digo porque, no sé, viendo reportajes o imágenes de los, por ejemplo, en los últimos tours o en las últimas temporadas donde incluso, bueno, parecía que a lo mejor o que en el turno se han conseguido repetir obviamente el éxito de 2019 con Egan, pero sí que siempre daba la sensación de que no haya sido el equipo o a mí personalmente me daba la sensación de que cuidabais muchísimo más las relaciones personales y a lo mejor este año, pues, está empezando a verse, pues, con el trabajo del equipo de Rubé, de Astago Rey, en fin, de la mayoría de carreras, ¿no? Además, imagino que es difícil como generar gente tan buenísima como son todos, ¿no? Y hacer que gente que podría ser estrella en otro equipo acabe trabajando, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por eso, si lo has trabajado o si en conjunto lo habéis trabajado de alguna forma. Bueno, sí, es algo que quizás no de una manera, no sé cómo decirte, totalmente enfocada hacia ello, ¿no? Pero, como dices, es cierto que la relación de los atletas, entre ellos, de los atletas con el staff, del propio staff, al final tiene que ser buena, ¿no? En cuatro semanas que vamos a estar aquí, entre Hungría e Italia, van a surgir muchos conflictos personales entre los propios ciclistas, entre la gente del staff. Cuando el ser humano estamos al límite de trabajo, de presión, de estrés, de fatiga, al final, pues, las cosas saltan, ¿no? Y la chispa, pues, es más fácil que salte y que haya esos pequeños conflictos, ¿no? Entonces, bueno, desde que yo entré al equipo, en el 2015, ya desde el inicio del equipo, trabajaba un psicólogo, psiquiatra muy famoso en el mundo del deporte en Inglaterra. Y, bueno, al final, él tenía una manera de entender y un poco cómo funciona el cerebro del ser humano. Y, bueno, él tiene una teoría y un libro muy famoso que es The Chimp Paradox. Y, bueno, ahí explica un poco cómo reaccionamos, cómo hacer frente a este tipo de reacciones. Entonces, yo creo que el equipo ha llevado siempre un poco esa manera de pensar, ¿no? Esa manera de actuar, de tratar de buscar la mejor manera de convivir entre nosotros, en que la gente esté mentalmente sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, evidentemente, pues, hay conflictos y hay grupos de corredores en que la relación suele ser muy buena y eso se vive en el bus, en el ambiente, en el pelotón, en la carretera. Y hay grupos que son más difíciles de gestionar y también se nota, ¿no?, en el ambiente, en los resultados, en todo. No siempre es todo de color de rosa. Pero yo creo que el equipo sí que hace un pequeño esfuerzo en ello. Ahora tenemos también un psicólogo que viene de la misma corriente, de la misma escuela, que se llama Robbie Anderson. Y, bueno, él también está trabajando en ello. Él es nuevo, está aprendiendo lo que es el ciclismo. Va a ser su primera vuelta grande ahora, por ejemplo, el Giro de Italia. Pero lo que te decía, el equipo cree un poco en esas relaciones y en ese trabajo del día a día. Es por ello el que él va a pasar todo este mes aquí con nosotros también para ver cómo funciona por dentro, para intentar ayudarnos si es que existe algún tipo de fricción, a poder solventarlo y de poder trabajar de cara al futuro para que podamos todos ser más optimistas, ser más alegres, tener menos conflictos personales y eso que se vea reflejado en el resultado. Sí, vamos a ir entrando un poco más en entrenamiento, pero hay una cosa que me llama la atención o me gustaría saber y es que entiendo que, bueno, al final soy un equipo multidisciplinar donde hay nutricionistas, fisiólogos, psicólogos, médicos, oficios y quizás no todos los profesionales o, digamos, dentro de un corredor, quizás cada profesional puede tener una visión o querer trabajar cosas diferentes, pero luego eso hay que, digamos, integrarlo dentro del plan de corredor para que no sea un poco una locura. Entonces, digamos que, ¿haces tú como de intermediador o de conector de todos estos profesionales y llevas ese conocimiento o esas cosas que se quieren hacer o intervenir al deportista o es un poco que el deportista habla con su nutricionista, habla con su psicólogo, habla contigo? Sí, en nuestro equipo la mentalidad es que el entrenador es la pieza cercana, digamos, al ciclista, ¿no? Y es como un poco el jefe de orquesta de todo esto. Como tú bien dices, pues en esta orquesta tan grande, pues al final hay, sí, está por un lado el tema del entrenamiento, que un poco es el que dirige el jefe de orquesta, pero por otro lado está el nutricionista, está el médico, está el fisio, está el masajista, están los mecánicos, el que trabaja en aerodinámica, temas de logística para preparar viajes, temas de ropa. Al final hay muchísima gente que interactúa y que tiene influencia en el rendimiento físico del ciclista, ¿no? Entonces, ¿quién gestiona todo eso? El jefe de orquesta en este caso, que es el entrenador. Y todo, todo, todo pasa por el entrenador y el entrenador es un poco el que filtra todo eso, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, pues bueno, el dietista no va a ir en contra de, o va a hacer sus propias teorías sin consultarlo con el entrenador, el mecánico no va a cambiar la altura del sillín sin consultarlo con el entrenador. Entonces, al final, es por ello, por lo que el entrenador al final tiene que lidiar con tantas cosas, preparar viajes, esto, lo otro, al final tiene que gestionar tantas cosas, que el objetivo es que el entrenador un poco esté 100% pendiente de todo lo que pueda influir en el rendimiento del ciclista, ¿no? Pues para ello, pues bueno, es inviable que el entrenador pueda trabajar con un grupo tan grande. Al final, si simplemente planificásemos, no sé, prescribésemos entrenamientos y planificásemos la temporada, pues podríamos llevar un grupo más grande, ¿no? Pero al final, como tenemos un poco esa responsabilidad de tener que controlar todo lo que se haga con el corredor, pues es la razón por la que, bueno, pues trabajamos con un grupo de entre 6 y 8 ciclistas, cada entrenador que estamos en el equipo. A nivel ya de entrenamiento, ya aprovechando que hablo contigo, pues me gustaría preguntarte un poco cómo guías el proceso de entrenamiento, entendiéndolo de forma de cómo vas sabiendo lo que va necesitando cada deportista. O sea, si necesita más carga, si necesita recuperación, si tienes que entrenar zonas más altas o más exigentes, o si necesita un poco más de fondo. ¿Hay algún marcador, algún parámetro, algo que es lo principal en lo que te fija un poco para orientarte en esto? Bueno, no creo que tenga ninguna receta mágica, ¿no? Al final está un poco, pues bueno, en el conocimiento de entrenamiento, en el conocimiento de fisiología, entonces un poco el día a día, el análisis de los propios archivos, dependiendo del objetivo del entrenamiento que estás buscando y de la respuesta del deportista a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de otro tipo de parámetros, pues puedes ir viendo o insinuando por dónde van los tiros, ¿no? De lo que tú piensas, si se está dando o no. Aquí pensaba que podía estar mejor, pero todavía le falta, ¿no? Por otro lado, yo creo que el feedback del propio corredor es un dato muy, muy importante. Una cosa es lo que nos diga el Training Picks, el WKO o lo que quieras, pero para mí ese contacto verbal con el ciclista no es simplemente que te ponga en una escala de board de cómo se siente o qué es lo que le ha parecido el entrenamiento, ¿no? Profundizar un poco más, hacer una serie de preguntas que tú quieres saber y él muchas veces, pues sin que tú le preguntes, te lo va a contar, ¿no? Y una vez que ya el corredor se va conociendo, va sabiendo cómo responde su cuerpo también, ya indudablemente ya te llama, te cuenta, te dice y bueno, ahí para mí esa información es súper importante, ¿no? Sí, será una información no muy objetiva o llámale como quieras, pero para mí es vital. Y por otro lado, yo un poco para ver cómo va lo que pienso que debería de ir, diferentes zonas metabólicas, umbrales, recuperaciones, pues sí que utilizo pruebas de lactato en campo, ¿no? Para mí es un parámetro bastante fiable que, bueno, que me da una información muy útil y fiable. Creo que, bueno, que evidentemente, pues como el resto de parámetros, es un parámetro más. No es una ciencia exacta. El propio lactato puede estar influido por varias cosas, por alimentación, por cualquier otro tipo de variable, pero bueno, a mí, ya te digo, me ha funcionado. Hago test de lactato en campo periódicos, en momentos que yo considero que son importantes, incluso justo antes de venir a una vuelta grande, a una carrera importante. Bueno, tengo ya mis referencias previas, ¿no?, con el propio ciclista, con otros ciclistas, y dependiendo de cómo veo que están, pues sé que si llegamos bien, si nos falta un poco, y todo eso también puede influir en la táctica que luego tú vas a utilizar, ¿no? Si consideras que estás bien, pues puedes quizás ser más agresivo desde la primera semana de una vuelta grande. Si consideras que, bueno, sí, estoy bien, pero me falta un poco igual, bueno, intento minimizar pérdidas y vamos a ver que si llego al 100% la última semana, pues bueno, al final vas viendo cosas, ¿no? Entonces, es un poco esa información del día a día, evidentemente, es un análisis diario, la experiencia personal, lo que el corredor te dice, y, bueno, pues luego intentar tener las máximas métricas posibles para tener un poco una visión general y meter todo en un saco y con la propia experiencia que tiene el entrenador, pues sacar conclusiones o intentar que las conclusiones sean los menos errores posibles, ¿no? Si me gusta lo que dices, yo creo que la mayoría de gente cuando piensa en entrenamiento de ciclistas pro tour y ya especialmente en equipos más potentes como INEO, yo creo que se imaginan, pues, a deportistas cyborgs, ¿no?, o robots, con aparatos que midan todas las constantes vitales y un programa que diga automáticamente cuánto entrenamiento tienen que hacer y qué estado están. Y, bueno, al final, por lo que dices, pues veo que sigue siendo todo, pues un poco también una especie de ciencia, pero también el arte necesario, ¿no?, de ajustar uno personalmente la carga a lo que el deportista va sintiendo, ¿no? Como que al final sigue habiendo esa parte humana, ¿no?, de que esto no es tan fácil, ¿no? Así es, es ciencia aplicada al alto rendimiento, ¿no?, pero cuando hablamos de ciencia aplicada, pues hay que aplicar a la realidad de la situación y la realidad es la que es, que llega a ser similar a entrenar a un ciclista que está para ganar el Tour de Francia o un ciclista que tiene que disputar ahora la Vuelta a Vidasoa, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que el cambio no es tan grande o yo no entreno de una manera tan diferente a la que, evidentemente, ahora tengo más herramientas, más recursos, pero la manera de entrenar es un poco similar a la que entrenaba cuando estaba con los chicos del Seguro es Viloao, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco hay que pensar que porque estés en un INEOS o trabajando con este tipo de gente, bueno, haya que trabajar de una manera diferente. Y luego sí que te voy a decir es, muchas veces, para mí un error que, no sé, quiero decir cometen, creo que yo no lo cometo por lo que veo, ¿no? O igual quizás no es un error, pero algo que yo no hago, por ejemplo, que siempre me pregunta la gente, ¿qué haces? Pues algo que yo no hago es casi casi pedirle al ciclista que te haga un test diario, ¿no? Veo mucha gente que por ahí, no, vamos a hacer un test de 3 minutos a tope, de 5 minutos a tope, 1 minuto a tope, 20 minutos a tope, para tener esos datos y para que la curva de potencia quede muy bonita y tengas tus mejores registros y todo. Yo en ese sentido sí que no soy tan, bueno, por lo menos creo que mis ciclistas lo agradecen, ¿no? No ser tan, intentar estar buscando esos números tan buenos y tener una curva de perfil de potencia tan bonita antes de una carrera importante, ¿no? Para mí el entrenamiento es entrenamiento y el rendimiento hay que darlo en carrera. Entonces no sirve de nada que tú tengas tus mejores registros en entrenamientos, ¿no? Quizás algún día sí, estás haciendo un test y consigues unos datos brillantes, ¿no? Pero eso no quiere decir que luego en carrera lo vayas a conseguir, por diferentes factores. Al final la carrera es la carrera, es un medio completamente diferente. Esos datos pueden estar conseguidos cuando tú has hecho un calentamiento de 30 minutos o 40 minutos, pero eso no quiere decir que a final de carrera una etapa de 4.000 metros del Giro de Italia de la última semana cuando tengas que subir el fedalla y te estés jugando la carrera no vas a ir a esos vatios que tú estabas entrenando en casa, ni mucho menos. Entonces eso sí que creo que es importante, que el que el entrenador no tenga que pedirle al ciclista que esté continuamente testándolo para saber exactamente cómo está el ciclista, ¿no? Yo creo que un entrenador tiene que tener el conocimiento suficiente para saber estamos trabajando esto, estamos buscando esto. Entonces intuyo que mi ciclista está a este nivel, aunque no haga el test. El test ya vendrá el día de competición cuando le pongas un dorsal. Exactamente, entrenar para las competiciones y no para el entrenador, no ser esclavo de programas, que al final es lo que acaba siendo mucha gente, ¿no? Porque, y además que tú lo sabes, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que cada test que haces, si es de verdad a tope, deja un desgaste mental importante que a lo mejor luego te falte esa motivación o esa energía mental es el día importante. Aprovechando también lo que decía antes, ¿hay alguna cosa ahora, ya ves, que hayas cambiado o que sepas o que digas, cuando empecé creía en esto, ¿vale? No sé, no sé, una metodología, un entrenamiento, algo que hayas tenido que desterrar o que hayas aprendido a hacerlo al contrario porque te funciona mejor. No sé si hay algún ejemplo de algo que hayas cambiado en estos últimos 10, 15 años. Bueno, yo creo que seguramente habré cambiado muchas, muchas cosas, ¿no? Al final pienso que todos evolucionamos y vas continuamente intentando mejorar, intentando y seguramente habré cambiado muchas cosas. Yo creo que nada, drásticamente, evidentemente me he equivocado. Yo sé que a principio de año, al principio de mi carrera como entrenador, me equivocaba bastante el no respetar, sobre todo al principio, el no respetar los descansos, el querer apurar el estado de forma hasta que el ciclista, pum, caía al precipicio y ya era difícil ya gestionar la temporada, pues evidentemente cometí mis errores y fui aprendiendo, ¿no? Pero por otro lado, lo que creo que me ha enseñado un poco, al final, en mi opinión es muy importante beber de todas las fuentes, pero creo que no creo en... Creo que todas son importantes y ninguna es más importante que las demás, ¿no? Al final, cuando yo veo, pues bueno, pues fisiólogos, entrenadores, gente de ciencias del deporte, que bueno, que cada uno casi lleva etiquetado un sistema de entrenamiento o, bueno, una manera de trabajar, ¿no? Entrenamiento, una programación clásica o el entrenamiento polarizado o la periodización inversa o esto o lo otro. Yo creo que eso en realidad no existe. Al final, la realidad es totalmente diferente. Tú puedes planificar muchísimas cosas, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Egan Bernal, el año que ganó el Tour de Francia, estaba preparando el Giro de Italia. Cuatro días antes del Giro, el último entrenamiento que estábamos haciendo en Andorra, se cae, se rompe la clavícula y dónde está toda la planificación inicial de principio de año, ¿no? Entonces, en la temporada te dan muchísimos cambios. Y un entrenador, pues en cada momento tiene que tener todos los recursos, todas las herramientas posibles para aplicar diferentes, quizás, en cada momento de la temporada, diferentes maneras de trabajar o métodos de periodización, de planificación y de entrenamiento, ¿no? Entonces, por eso te digo que seguramente con el tiempo, con la edad, habré cambiado mi manera de ser. Pero creo que desde un principio fui muy crítico con todo y creo que nunca he bebido de una fuente de decir, ¡Buah, esto es la panacea, ¿no? Esto es lo que realmente es bueno y funciona y me meto ahí y luego digo, ¡Buah, qué equivocado estuve! Creo que no, porque creo que desde el principio, bueno, no sé por qué, pues fui bastante crítico con todo y me gustaba saber de todo, pero nunca he sido defensor ni creyente de ninguna ideología en concreto o ninguna corriente. ¿Que me he equivocado? Sí, seguro, muchísimo. ¿Que habré aprendido, evolucionado y cambiado? También, pero creo que, bueno, que en eso está un poco la experiencia también, ¿no? Y por otro lado, también el tiempo yo creo que me ha hecho ver que, bueno, que diferentes caminos pueden llevar al mismo sitio, ¿no? No porque yo haga esto tiene que valer esto u otro entrenador puede hacer las cosas de otra manera y realmente los resultados salen y funcionan, ¿no? Así que, bueno, que hay que respetar a todo el mundo, aprender de todo el mundo y a la vez ser crítico con todo el mundo y, bueno, y que cada uno, sobre todo, yo creo que el éxito está un poco en la variedad y en la utilización de diferentes recursos, ¿no? Lo que es interesante, conforme te escuchaba, me recordaba que, bueno, ahora hay un nuevo paradigma por el que me ha interesado bastante últimamente, que es la visión de la complejidad en el deporte y lo que tú dices es que es precisamente lo mismo que se postula aquí, ¿no? Que los organismos, no solamente que tienen muchísimas partes y todo influye, sino que al responder como un todo a cualquier estreso, pues no podemos tener respuestas claras, ¿no? Y es verdad que tú lo habrás visto, ¿no? Que muchas veces, viéndolo desde perspectivas aisladas, ¿no? Pues decimos, bueno, si hago este entrenamiento voy a conseguir tal adaptación, ¿no? Y parece como que fuese muy sencillo en la teoría, ¿no? El preparar una vuelta de tres semanas o estudiar las demandas de cada etapa, de cada recorrido, pero cuando vas a juntarlo, corrígame si me equivoco, pero creo que al juntarlo es donde está el problema, ¿no? Y por eso no es tan fácil ni dar recetas, ni tener las cosas claras y hay que ir casi día a día, ¿no? Así es, así es. Es un poco el día a día, el contacto con el ciclista, la experiencia, la seguridad y la convicción de lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante también. Que tú no tengas, o sea, dudas siempre vas a tener. Mañana empieza el Giro de Italia. Yo creo que Carapaz está en un estado de forma muy, muy bueno. Pero hasta que se ponga un dorsal y salga a la carretera y lo veamos ahí, subir los puertos y tal, esa duda la tienes. Incluso aunque llegue la contrarreloj, pase la etapa del Etna y esté dando un buen resultado, cada día que te levantas por la mañana dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo se va a encontrar? ¿Va a ir bien? Si se levanta un poco con el pulso más alto de lo normal, ya estás preocupado. Pues estará cansado, no estará cansado. Si lo tiene un poco más bajo que lo normal, también estás preocupado. El peso, un poco más, un poco menos. O sea, si se levanta con más peso, estará cogiendo peso. Si se levanta con menos, habrá comido bien. Al final estás todo el día. Es una preocupación constante, ¿no? Intentas controlar todas esas variables, pero tienes que entender de que, como decía esto al principio, que no son robots, que son seres humanos, que el comportamiento del ser humano, pues bueno, que es muy complejo y que hay que hacer las cosas bien. Y cuando uno hace las cosas bien, al final los resultados salen, ¿no? Por eso es importante también creer un poco en lo que se está haciendo en el programa. Evidentemente, las dudas van a surgir. Yo soy el primero que vivo en un estrés constante y me como mucho la cabeza, pero bueno, pero entendiendo dentro de lo que cabe que son seres humanos y que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil poner las cosas en un papel y que eso se cumpla al 100%. Dado esta complejidad, ¿no? Esta dificultad, imagino que lo que coge más relevancia es hacer bien las cosas realmente importantes. Y me gustaría preguntarte por esto, porque ya que lo estás diciendo toda la entrevista, pues ¿cuáles son para ti ese 20 o ese 10% de cosas que te dan el 90% de rendimiento? Lo importante, yo siempre digo, lo importante es hacerlo básico bien. Al final, el ciclismo o entrenar a un ciclista para mí es relativamente sencillo haciendo a un deportista de este nivel con este talento, haciendo bien lo básico, van a tener un gran rendimiento, al menos al 90% de sus posibilidades. Y con el talento que tienen, el 90% de sus posibilidades es un gran rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos volvemos locos, queremos rizar el rizo y buscar la complejidad y esto y lo otro y qué pasa si hacemos esto y vamos a darle una vuelta de tuerca aquí y esta serie y la otra serie y este sistema y al final nos olvidamos de lo básico, ¿no? Y ahí es donde realmente nos podemos equivocar muchísimo. Pero haciendo bien lo básico, que lo básico del ciclismo es el ABC, el hacer un buen trabajo de fondo, el tener una buena eficiencia, sobre todo el llegar en un peso óptimo a las competiciones, pues yo creo que con cuatro pinceladas más el ciclista está listo para rendir bien, ¿no? Entonces, por eso cuando me preguntas un poco qué es lo más importante, para mí lo más importante es hacer bien lo básico. Dentro de lo básico pues tampoco vamos a empezar aquí a empezar si el trabajo de fuerza lo tenemos que hacer de esta manera, de la otra manera, pero bueno, yo siempre digo que trabajando sobre todo una buena base, teniendo una buena estructura muscular, hacer un buen trabajo de fuerza, que el ciclista esté en un peso correcto y bien alimentado, pues por los pilares para que el deportista rienda bien, ¿no? ¿Y que esté feliz? ¿Que esté contento? Hombre, evidentemente, evidentemente, si no, si, claro, al final también, pues eso, que esté feliz, la parte psicológica es fundamental, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hay otra serie de limitantes, ¿no? Pues la salud, bueno, el tema del material, pues hoy en día también cobra una gran importancia, ¿no? No simplemente en el ciclismo de carretera, sino para, bueno, para rendir en contrarro, la posición aerodinámica, bueno, pues hay diferentes cosas también, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que la clave del éxito, siempre digo, es hacer bien lo básico. Bien. Luego, respecto al entrenamiento, por ejemplo, para una vuelta así tan larga como el giro que ahora empieza, o sea, siempre me pregunto, ¿se puede realmente entrenar para una gran vuelta de tres semanas de forma específica o simplemente tratamos de mejorar el rendimiento dentro de lo posible? ¿Y ya la carrera nos pondrá en nuestro sitio? No, yo creo que hay que entrenar de una manera específica, ¿no? No es lo mismo el que está entrenando para la Lieja, el que está entrenando para la Vuelta al País Vasco o el que está entrenando para el Giro de Italia. Al final, hay que analizar las demandas de la competición y una vez que analizas las demandas de la competición, pues bueno, entrenas para ello, ¿no? Dentro de esas demandas no es lo mismo el entrenamiento que tiene que hacer Richard Carapaz para el Giro de Italia o el que tiene que hacer Jonathan Castroviejo teniendo en cuenta que son roles diferentes, ¿no? Bueno, a uno se le va a exigir una cosa, a otro se le va a exigir otra, las demandas, como te decía, van a ser diferentes, el entrenamiento tiene que estar enfocado a ello, ¿no? Entonces, bueno, no es simplemente conseguir el mejor rendimiento, es conseguir el mejor rendimiento teniendo en cuenta qué objetivos queremos lograr. Te digo porque es tan exigente una vuelta así de tres semanas que me pregunto si hasta qué punto se puede entrenar tantos días seguidos pero que no haya, o sea, que la fatiga no sea más grande que el beneficio, o sea, que siga habiendo una sobrecarga progresiva. Sí, pues bueno, son variables que hay que controlar, ¿no? Pero evidentemente no quiere decir que para preparar un giro tengas que hacer dos giros anteriormente en casa, ¿no? Entrenando. Al final, bueno, tienes que buscar momentos de la temporada en los que estás buscando mejorar, bueno, diferentes, diferentes zonas metabólicas, diferentes intensidades o zonas de entrenamiento y bueno, ir ajustando un poco aquí, un poco allí, dependiendo de cómo va esa evolución, ¿no? Pero bueno, por lo que te decía, el que tiene que disputar una lija pues es una carrera de un día muy dura, muy agresiva, que se corre de una manera con unos niveles de potencia X, con una fatiga X y bueno, una carrera de tres semanas pues la manera de correr, las intensidades que se utilizan, pues es un poco diferente, ¿no? Donde sobre todo la recuperación cobra una parte muy importante, ¿no? No la recuperación entre un esfuerzo corto o entre dos esfuerzos cortos, como puede ser en una lija que subes la reduta a tope, pues lo que tienes que buscar es intentar que antes de la siguiente cota esté recuperado otra vez. En una vuelta grande, sí, pero bueno, no se va a correr a la misma intensidad de las etapas que una lija, no 21 días seguidos. Entonces, bueno, la recuperación entre etapa y etapa pues también es muy importante. Entonces, para eso pues tienes que entrenar para ello, ¿no? Entonces, ya te digo que bueno, que el entrenamiento va enfocado a, evidentemente, a preparar una vuelta de tres semanas, pero eso no quiere decir que para preparar un giro que hagas, no sé, cómo decirte, un giro anteriormente en casa para que el cuerpo esté habituado. Por eso te decía antes, ¿no? Que tienes que entender qué es lo que estás entrenando y muchas veces intuir que lo que estás entrenando está buscando las mejoras y las adaptaciones que tú realmente estás buscando muchas veces sin hacer esa prueba, sin hacer ese test, sin meter tres etapas de montaña de los Dolomitas seguidos uno detrás de otro en el entrenamiento. Pero con el entrenamiento que estás haciendo tienes que saber que el ciclista va a ser capaz de recuperar y va a ser capaz del tercer día en el último puerto con una fatiga acumulada de día tras día con ese día habiendo llegado con más de 4.000 kilojulios el poder dar un buen rendimiento en esa fase, ¿no? Entonces, bueno, tienes una serie de parámetros en los que tú con la información que tienes intuyes que estás consiguiendo esos objetivos pero bueno, pero al final como te decía, pues muchos pensarán pues para entrenar un giro ¿qué hago? Pues me simulo un giro anteriormente pues no, pues tampoco es así, ¿no? Y antes de, o sea, planificando por ejemplo una gran vuelta, tú tienes en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si en la última semana es la más importante ¿tienes en cuenta eso en el entrenamiento en plan de decir, imagínate, una suposición, voy a no meter mucha intensidad en casa porque tengo dos semanas donde voy a hacer pues dos semanas de competición y eso me va a afinar un poco más o no eso no se puede hacer y es mejor llegar a digamos casi a tope o a tope a la primera semana para intentar que el esfuerzo ya en la primera semana no nos deje tan cansados. Sí, sí se planifica, al final tú tienes que entender cuál va a ser un poco la estrategia de la carrera, ¿no? Cómo está distribuido un poco las etapas clave en las diferentes semanas, ¿no? En la primera, en la segunda, en la tercera analizar un poco cuáles pueden ser las etapas clave, dónde puede tu corredor ganar tiempo, perder tiempo y en base a ello sí que buscas el llegar con un puntito más extra a la primera semana o no y dices, bueno, puedo llegar relajado porque esta semana pues tampoco hay tantas etapas tantas etapas clave, ¿no? Eso sí que se busca, pero tampoco es cierto como igual se decía antes, ¿no? No sé, yo antes sí que escuchaba, ¿no? Es importante no llegar al 100% a la salida, llegar al 90% y con un kilo más y luego vas afinando según va pasando el Grand Tour y llegar bien al final, pues yo no sé, pero yo eso no lo veo, ¿no? Porque la exigencia es tan tan alta, la competitividad es tan alta que, bueno, que yo tampoco sé calcular si el ciclista está al 90%, al 100%, al 98%, al 85%, no soy tan listo como para eso como cuando escucho a la gente hablar, todavía está al 80% o está al 95%, madre mía, estos saben bastante más que yo porque yo no soy capaz de cuantificar el estado de forma. Puedes intuir algunas cosas, puedes saber que todavía le puede faltar cierta explosividad porque no lo hemos trabajado o le puede faltar esto, le puede faltar lo otro, le puede faltar el ritmo porque viene de un bloque de altura de entrenar muchos puertos, no ha competido, llega directamente al giro y le puede faltar ese ritmo que el ciclista sabe, el que no es ciclista a veces, pero ¿qué es el ritmo? Al final es pedalear, pero el ciclista cuando no ha competido, cuando no ha hecho trabajos de velocidad digamos a 40, 45, 50 kilómetros por hora aunque sea tras moto en casa, sabe que le falta un poco ese pedaleo, esa chispa en el pedaleo. Entonces hay una serie de componentes que te pueden faltar pero dentro de lo que cabe intentas llegar en un peso en forma a la primera etapa y bueno, te puede faltar como te decía antes una pincelada aquí y otra pincelada allí pero hay que llegar bien al inicio porque al final sabes que puedes perder un Grand Tour cualquier día. Pero sí que es cierto que volviendo a lo de antes también, por eso al final es muy complejo, tienes que llegar muy bien pero sí que dependiendo un poco donde esté marcada la dureza del Grand Tour al principio o al final pues al final sí que puedes coger una aproximación o un enfoque diferente de cómo preparar ese Grand Tour. Puedes decir no, pues yo tengo que llegar al 100% con lo cual incluso voy a meter el correr Tour de Alps o Romandía antes de un giro o Suiza o porque necesito ese nivel de exigencia o Dauphiné antes de un Tour de Francia o decir no, aunque me falte un poco de la primera semana no me preocupa llego directamente de la altitud como lo hemos hecho en el caso de Richard Carapaz y ya está pero sí que son detalles a tener en cuenta. Sí, a veces parece que vemos más corredores que no compiten antes de un tour o antes de un giro y van directo y a lo mejor lo que tú dices aunque le falte un poco de ritmo o de capacidad de salir al ataque la primera semana pero bueno si no es muy fuerte pues la cosa cogerán para la tercera. Y me gustaría saber tú ahora que estás en carrera tú eres capaz de o vas a analizar de alguna forma qué potencia o qué puntos débiles puedes encontrar en los rivales o cuando vas analizando los archivos de tu corredor y entras tú dentro de la táctica o sea entras tú dentro del juego de decir oye creo que tal corredor es débil en estos esfuerzos o a estas altitudes o a estas temperaturas o tu punto fuerte es este o sea entra ya eso dentro de la estrategia o no podemos llegar todavía a tanto. Sí, evidentemente para eso estamos los entrenadores en competición también porque somos los que mejor conocemos a nuestros ciclistas y porque podemos dar esos consejos no sé si una etapa termina por encima de los 2000 metros y sabes que tienes un ciclista como Richard que viva a 3000 metros y bueno que puede ser un punto fuerte pues dependiendo que el rival esté ahí en la general y si tienes un poco de experiencia de que pues este cuando en las etapas que hemos pasado de 1800 ha sufrido o no ha sufrido o este tío sufre con los días de frío y de lluvia pues oye podemos aprovechar esto podemos aprovechar lo otro como podemos ganar la carrera si nos interesa no sé poner un ritmo fuerte provocar cambios de ritmo porque nuestro ciclista tiene ciertas habilidades hacia una manera de correr o de otra pues todo eso evidentemente entra en juego los entrenadores hablamos con los directores y los directores son un poco los que montan la estrategia con bases fisiológicas evidentemente entonces pues bueno en ese sentido nuestro equipo sí que se escucha mucho al entrenador pues genial no sé ahora a quienes ves como principales rivales de Richard en el giro y si nos puedes contar un poco dónde crees que pueden flaquear hombre dónde pueden flaquear es difícil saberlo al final sería muy atrevido yo creo que bueno que ya han demostrado corredores como Simon Yates Dumoulin Almeida Miguel Ángel López Hindley Kelderman muchos corredores Hugh Carthy muchos corredores que están aquí en el giro son corredores que ya han hecho podio entre los cinco primeros en grandes vueltas hay Miquel Anda Pello Bilbao hay un ramellete de bueno bastante amplio de corredores que hemos visto que llegan en un nivel de forma muy bueno y que son capaces de estar ahí evidentemente pues bueno cada uno tiene sus virtudes y sus defectos como los tienen nuestros líderes y es difícil saber exactamente yo no no puedes llegar a esa capacidad de conocimiento pero bueno hay corredores no sé como en el caso de Landa que se puede defender muy bien en condiciones extremas de frío o gente como Pello Bilbao que es muy buen bajador Miguel Ángel López que han conseguido grandísimas victorias cuando había mucha altitud Jade sabemos un poco la explosividad que tiene Tumolen que va a marcar la diferencia en contra de López pues sabes un poco cuáles son sus fuertes y sabes un poco también cuáles pueden ser sus carencias que no me atrevo a decirlas porque bueno es algo yo creo que bastante personal pero si podemos tener un poco nuestra idea también de dónde podrían fallar y evidentemente tenemos que aprovechar esas oportunidades al igual que el resto estará pensando lo mismo con nosotros si si seguro seguro bueno va a ser interesante además el podcast lo publicaremos durante la edición del Giro o sea que quizá algo de esto veremos a ver cómo va la cosa cuando esto salga a la luz y ya bueno no te quiero quitar mucho más tiempo pero sí que había una pregunta que me gustaría hacerte aunque fuese para terminar y es que por ejemplo Egan creo que ganó el Tour con 22 23 años o sea súper súper joven parecía una parecía impresionante que alguien tan joven ganase el Tour luego hemos tenido a Pogaccia y tenemos corredores que incluso vienen con mejor palmarés a esa edad que Pogaccia como Carlos Rodríguez que entrenaba Ayuso el propio bueno Sibacos que era contemporáneo y me gustaría preguntarte ¿qué crees que ha cambiado en estos chicos tan jóvenes? o sea porque es una cosa que antes quizás no veíamos no quizás veíamos uno pero no tanto y ¿cómo crees que están trabajando estos chicos para con 19 años con 20 estar a ese nivel? Bueno yo creo que por un lado creo que es un poco una generación que viene que viene muy buena y quizás se han juntado varios de la misma generación que vienen muy bien por un lado creo que puede ser un poco fortuito que se hayan juntado tantos ciclistas buenos de una generación similar consiguiendo grandísimos resultados por otro lado creo que con las herramientas que tenemos hoy en día de medición es más fácil un poco identificar el talento saber un poco de las de las capacidades de 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 los ciclistas en una en una edad más más temprana y quizás aunque antes podía haber más más miedo a decir es que es muy joven no vamos a llevarle o no vamos a hacer esto no vamos a hacer lo otro ahora quizás hay menos miedo porque sabemos si el ciclista puede estar realmente preparado y adaptado para afrontar ese tipo de de cargas y responsabilidades ¿no? porque psicológicamente es una gran responsabilidad y también el ciclista tiene que estar tiene que estar preparado pero en eso también creo que que muchos ciclistas pues un poco como tú dices de esta generación son gente que ha madurado muy muy temprano y los ves que que bueno que están preparados para afrontar liderazgos muy 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 importantes ¿no? y y bueno yo creo que es un poco es un poco eso ¿no? porque por otro lado no hay que olvidar que que deportistas de altísimo nivel los que realmente han sido han conseguido grandísimos resultados en el mundo del deporte y en el ciclismo también han sido maduradores bastante bastante tempranos ahí tenemos el caso de bueno sin ir muy lejos el de Miguel Indurain que bueno que ya siendo muy joven ya fue campeón de España ya ya estuvo en el podio de la vuelta si no me equivoco siendo muy joven y y bueno ya consiguiendo resultados muy muy importantes ¿no? siendo profesional muy joven y a un alto nivel Jim Sandstrom si no me equivoco con 20-21 años luego tuvo problemas de salud pero cuando volvió volvió muy fuerte pero ya fue campeón del mundo en Oslo si no me equivoco no sé Edimers o otros grandísimos ciclistas han sido el propio Alberto Contador bueno desde que han sido muy jóvenes ahí tenemos a Valverde ganando carreras en los últimos veintipico años no sé creo que gente muy buena desde joven ha despuntado ¿no? quizás ahora bueno pues ha juntado una generación ahí más importante pues sí que hay diferentes razones quizás pero bueno tampoco creo que sea nada en particular ¿no? igual pasando esta generación igual no vemos que ningún ciclista en el futuro por debajo de veinticinco años pueda ganar una vuelta grande y otra vez estemos hablando o no la maduración más importante será entre los veintiséis y veintiocho años bueno yo creo que es cierto que es un poco esa punta de la cúspide donde realmente el ciclista estaba consiguiendo sus mejores resultados se ha podido un poco mover hacia la izquierda hacia edades más tempranas pero creo también pues un poco por una mayor profesionalización de todo desde más joven ya el ciclista tiene acceso al nivel a la categoría World Tour acceso a aprender más rápido pues no sé como por ejemplo Carlos Rodríguez su primer año con 19 años recién cumplidos o con 18 todavía pues estás en un training camp con Chris Froome que ha ganado que ha ganado un montón de grandes vueltas al final no es simplemente que nosotros sepamos el talento que puede haber en Carlos Rodríguez analizando archivos y entrenamientos desde que viene de juveniles y vemos la capacidad que tiene de asimilar los trabajos de mejorar y a dónde puede llegar pero por otro lado el conocimiento que están adquiriendo porque los modelos los role model que tienen en frente suyo pues si son no sé desde desde un gran líder como como Chris Froome hasta uno de los mejores gregarios que está compartiendo habitación contigo que puede ser Jonathan Castroviejo pues al final el conocimiento que adquieren son como esponjas el que realmente quiere serlo y tienen ahí muchísimo conocimiento yo creo que por un lado se han dado una serie de circunstancias es cierto que cada vez los ciclistas jóvenes vienen con con más información pues el mundo de internet y bueno pues hay una mayor absorción de información y de conocimiento pero bueno creo que talento siempre ha existido existe talento y existirá pero no tenemos que volvernos locos en mi opinión con querer quemar etapas con querer adelantar etapas y con querer hacer que ya los juveniles den el paso al campo profesional lo antes posible y que quieran estar disputando carreras con 20-21 años en profesionales o un amateur que que está no sé con 22-23 años todavía en el campo amateur como ahora sucede que bueno que ya se sientan que son viejos que se les ha pasado el arroz y que ya no tienen ningún tipo de posibilidades de pasar a profesionales y abandonen la categoría yo creo que al igual que han llegado estos chavales pues bueno con un grandísimo nivel que cada uno tiene su momento de maduración y que hay espacio para todos los maduradores tempranos los maduradores normales digamos y los tardíos al final eso ha existido y va a existir en el futuro que bueno que diga esto porque al final claro cuando un amateur de ahora en su 23 se compara con Carlos o con Ayuso y dice joder este ya está en profesional y yo aquí de tercer de cuarto año bueno al final lo que importa es que llegue no que sea el primero en llegar exacto muchísimas gracias no sé si querría o podríamos dar un consejo a quien nos escuche de 20 o 30 segundos de resumir cuál ha sido tu filosofía si te ves cómodo haciéndolo y si no pues lo dejamos aquí no yo creo que ya te lo he dicho yo creo que mi filosofía es hacerlo hacer lo básico lo mejor posible creo que soy una persona que intento simplificar las cosas y exponerlo de manera simple que el corredor lo entienda lo acepte estemos de acuerdo y vayamos para adelante y creo que es la base del éxito y en muchas facetas de la vida pero sobre todo en el entrenamiento siempre digo lo mismo y puede resultar un poco repetitivo pero para mí la clave del éxito es hacer bien las cosas básicas genial pues creo que ha quedado clarísimo y al final es lo que hay pues muchísimas gracias Xavi por compartir un rato de tu día con nosotros y estamos notaste muchísimas gracias a ti hasta cuando quieras